Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoruta de Rubá y León. Lo que pasa es que hoy no va a ser una videoruta por León, hoy va a ser una videoruta un poquito especial. No os la perdáis. ¿Queréis verla? Venid conmigo. Pues venga, la cabecera y nos vamos de ruta. Pero mirad, un adelanto. No os la perdáis. ¡Vámonos! Como os decía, bienvenidos a una nueva videoruta, pero no es una videoruta por León. Ni siquiera va a ser una videoruta por España. Va a ser una videoruta por Andorra. Vamos a subir a 2.800 y pico metros, pero con un poco la videoruta de hoy tiene un poquito de trampa. No vamos a subir hasta los 2.800 metros andando porque estamos un poco mayores. Lo primero, vamos a subir aquí donde estamos ahora mismo, estamos casi a 2.000 metros ya. Estamos en la estación de Ordino, en los Pirineos, muy cerquita de Andorra, de La Masana más concretamente, que es donde estamos, pues muy cerquita de La Masana estamos en Ordino. Ordino es una estación de esquí. Durante el invierno esto está lleno de nieve y de pistas de esquí. Y durante el verano, ¿qué han hecho? Pues bueno, los telecabinas y los telesillas, algunos de ellos siguen funcionando y nos llevan a hacer unas rutas maravillosas. Fijaros, ¿eh? Todo lo que hay por aquí. Bueno, pues además de esto, hoy vamos a hacer esto. Venid conmigo, mirad. Estamos aquí. Estamos en el hortel a 1.940 metros, de donde va a partir un telecabina que nos va a ir subiendo, 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 subiendo y vamos a llegar a la coma, a 2.220 metros. Y una vez en la coma, nos bajamos del telecabina y nos subimos en un telesilla que nos va a subir hasta los 2.625 metros. A partir de ahí sí que vamos a tener que currar un poquito y subir andando 200 y pico metros de desnivel. No, ciento y pico, hasta el peak de Peiregils. Bueno, algo así que le llaman el mirador solar. El mirador solar es algo muy espectacular que vamos a ver arriba, desde el cual vamos a tener unas vistas geniales de estos lagos, los lagos de Tristaina y de todos los Pirineos que nos rodean, ¿vale? Pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es subir hasta los 2.220 metros de la coma y para eso vamos a utilizar este telecabina que hay aquí. Vámonos. Una cabina cerrada que nos va a subir hasta allá arriba, pero no terminamos allá, allá arriba remontamos y volvemos a subir un poco más. Bueno, pues nada, ya estamos dentro, a subir. Bueno, chicos, pues esto empieza a subir. Mirad, para atrás, vamos dejando ahí la estación. Y mira, 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 ahí se cruza otra cabina y vamos subiendo para allá. Ahora empieza la subida en serio, mira. Mira las carreteritas que vienen a ser desde aquí. Uy, ¿cómo pasó? Yo creo que sí, yo creo que la subida de ahí. Claro. No, yo pensé que ya era el destino. No, no, ahora todavía tenemos otro remonte, otra subida. Pensé que el nuevo se acababa. No, no, había un recta y otra subida hasta la cota. Pensaba que era corto. Pensé que era así y en el final yo también lo estoy lleno. Estamos a 2.325. Mirad, os voy a adelantar ya al principio, o sea, al final de nuestra ruta de hoy, ¿eh? Vamos a ir hasta aquel de ahí arriba, hasta el mirador solar de ahí arriba. Ese va a estar más divertido, ¿eh? La subida esa va a molar. Aquí vamos como en el taxi, pero ahí arriba y ahí arriba, y con los pies colgando. Final del telecabina, nos bajamos. ¿Qué subimos? ¿Andando o igual telesilla, no? Eh, espera. Si llegamos a un millón de vistas, vuelvo y subo andando desde abajo, ¿eh? Prometido. Un millón de vistas. A ver. Hasta luego. Ahora vamos. Vamos. Venga, iniciamos el segundo, ya hemos hecho este tramo en telecabina, ahora estamos en la coma y vamos por el telesilla hasta la cota, y de la cota andando al mirador solar, a coger el telesilla. Ya cuando vuelva, cuando me lleguéis al millón de vistas, entonces ya vuelvo andando, ¿eh? Pero hoy en telesilla. Mirad, por ahí sube la gente, como hormiguitas. Tiquiti, 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 por allí, por allí. Nosotros, todo recto. Vamos a ver, tampoco es una alta escalada, lo que pasa es que para esto hace falta tiempo. Son, desde aquí, pues deben de haber unos 500 metros de desnivel o algo así, o sea, es decir, se puede hacer fácilmente. Lo que pasa es que lleva tiempo subir y bajar, sería pasar todo el día aquí, y nosotros estamos haciendo un viaje relámpago a Andorra y tenemos muchas cosas que ver. Por eso, telesilla. Con nuestro Ford Fight. Venga, y ahora a esperar la cola. Bueno chicos, vamos a montar en el telesilla. El telesilla, cuando viene, te coge. Es como los que habéis esquiado, pues así, pero para los que hemos esquiado poco. O nada. O para los que no se han montado nunca en el telesilla. Y así ya como aquí la colega, va a estar divertido. Hola. A esperarlo. Eso ya marcharon. Y ese es el vuestro. Que viene ahí. Hombre, mucho. Venga, que vosotros vais a ver cuando viene. La verdad es que subir hasta los 2.800 metros así, hombre, vamos a ver. Mola subirlo. Y el esfuerzo de subirlo, pero así es mucho más descansado. ¿Veis? Hay que aprovechar las estaciones de esquí. A ver si en León, en San Isidro, en Pajares, creo que alguien me ha dicho que el telesilla, o que han puesto un telecamina, no lo sé. O que el telesilla sigue funcionando durante el verano. Hay que ir a probarlo. Para subir hasta arriba, ir a hacer una ruta por allí. Tenemos que ir a verlo. Ay, qué ruido mete esto. Vaya ruiditas. Mira el camino por donde va, el de andar. Pues allí hay un desnivel bueno en esa, ¿eh? Mira qué sorpresita nos hemos encontrado aquí. Ah, con razón, claro. Había una especie como de arroyo seco, que hacía cascadas por ahí abajo. Claro, salía de este primer lago. Mira, están pescando en el lago. Mira, está pescando a mosca seca. Chaval, para pescar a mosca seca, en este lago no. Vete a los ríos de León, que eso sí que molan. Al por mal, al esla, al omaña. ¿Veis esto de ir en el telesilla? En cierto modo me da una pequeña sensación a cuando volamos en parapente. Porque como no hay motor, como no hay nada, es a un arrastre, da la sensación de que estás volando. No hay ruido. Os dejo, mira, os voy a dejar aquí arriba el enlace al vídeo cuando hicimos parapente en la Providencia, en Gijón. ¡Qué gozada! Pero es algo parecido a esto, la sensación. Vas como volando. Mirad, ya se empieza a ver el final de nuestra ruta. Nosotros vamos a llegar ahí arriba y después vamos a tener que subir andando hasta aquel mirador que está colgado en el aire. El mirador solar. La verdad que es una pasada. Paisaje es precioso. Qué ladito, ¿eh? ¡Cómo mola! ¡Epa, la roca la subimos! Aquí nos están controlando con una cámara. Igual hay alguna cámara web por aquí que tiene estas vistas. Es que la verdad es que son impresionantes, ¿eh? Mirad, mirad. Qué pasada de vistas. Estación de Ordino. No sé, va a contar. ¿Ves? Cuando veo este tipo de cosas es cuando me da envidia a toda la gente que conozco que sabe esquiar perfectamente y que aquí vienes en invierno y es que tu problema, tu mayor problema sería, ¿y a cuál me voy? Porque hay pistas por todos los lados. Hay pistas. Claro, y teniendo en cuenta que aquí estamos a dos mil y pico metros de altitud, aquí la nieve tiene que durar hasta muy entrada la temporada. Dos mil setecientos veinticinco me está diciendo aquí que estamos. Se acabó el viaje en Telesilla. Ya hemos llegado aquí y ahora, pues venga, a subir un poquito, nada, unos metritos, así. Esto es una ruta de montaña de lo más cómoda, ¿eh? Venga, vamos para arriba. ¡Vamos! Un poco de viento sí que hace, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hay en esta collada. Valle Nuevo. Un lago. Dos lagos, tres lagos. Entre Andorra y Francia, venga. Espera, ¿eh? Vamos a ponernos aquí en el límite, que se nos vea. Yo estoy en Francia. Y tú en Andorra. Yo estoy en Andorra. Y tú en Francia. Es lo de ahí. Se para por país. Veis otro típico ejemplo de valle glaciar, lo que os expliqué antes. Es redondito, redondito. Esto en su momento estuvo lleno, lleno de hielo. Se iba alimentando. La nieve iba alimentando el hielo. El hielo se va compactando. Se va haciendo una capa muy, muy, muy profunda de hielo. Permanente. En aquellas épocas de glaciaciones, permanente. Y el hielo poco a poco va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y va haciendo esa lengua por donde el hielo iba bajando. Toda la parte de abajo de la lengua, o sea, por arriba es plano, pero por abajo es redonda. Pues toda esa parte de abajo de la lengua tenía piedras. Todas estas piedras se iban añadiendo al hielo y hacen como una lija gigante, una lima gigante. Por eso todas las paredes de un valle glaciar están como si les hubieran pasado un formón. Y estos lagos que se forman son lagos de origen glaciar. Como por ejemplo en Castilla y León tenemos el más emblemático y el más grande de España, que es el lago de Sanabria. Es el lago de origen natural, de origen glaciar más grande de España. Lo mismo, en su momento, antes del lago de Sanabria, había un glaciar gigante que formó ese gran agujero que después, con el tiempo, se convirtió en un lago por los aportes de agua. Y eso es que la caída desde donde se le ha caído no era tanta. Bueno, después de estas vistas nos vamos hacia el pico de Pereguils, que es ese de ahí arriba. El pico de Pereguils tiene una historia curiosa. Esto donde vamos a ir ahora, esta estructura que hay de metal, se llama el mirador solar, pero no es porque aquí le dé el sol ni nada de esto. Tiene su historia. Y la historia es la que nos cuentan aquí. Está a 2.701 metros, situado. Ofrece vistas a los principales picos de la parroquia de Ordino, entre los cuales hay uno que es el pico de Arcalís, ¿vale? Que le llaman la montaña solar. ¿Qué ocurre con este pico de Arcalís? Bueno, pues ocurre que todos los años, a cierto día y a cierta hora, solo durante tres minutos, en todo el año, tres minutos. El 7 de agosto no lo hemos pillado por siete días. A las 7.37 de la mañana, el sol pasa por el pico, el pico de Arcalís, y al ir saliendo, sale, pues pasa a través de la montaña, de un agujero que hay en la montaña. Y se ve durante tres minutos el sol justo en ese agujerito de la montaña de enfrente. Entonces, como homenaje a este señor que lo descubrió, pues han hecho este mirador solar, desde donde si tenéis la oportunidad de venir a las 7.37 de la mañana del 7 de agosto, podréis ver el sol pasar por detrás de la montaña, pero atravesar la montaña a través de ese agujerito que tiene. ¿Curiosidades? Pues ahora vamos a verlo. Un 14 de agosto y a las 12 y media de la mañana, o sea que ya el sol está allá arriba. No lo vamos a ver ahí. Pero sí que vamos a poder contemplar todas las vistas que hay de los lagos de Tristaina, que no son estos que están aquí abajo, sino otros que hay para allá. Vamos, tengo ya unas ganas de verlas terribles. Mirad, el mirador al que vamos, en realidad, se trata de un reloj solar. Un reloj solar es una circunferencia en la cual, en el medio, hay un poste, que es lo que se llama el nomón, el nomón, como los nomos, pero en grande, un nomón, que tiene en este caso 27 metros y está inclinado a 42,5 grados. Al darle el sol a este nomón, a este palo central, provoca una sombra que, dependiendo de la hora del día, va a dar en una parte del mirador y así tenemos un reloj solar. Bienvenidos. Una estructura de 32 toneladas, 25 metros de diámetro y que, en aquella parte, está totalmente suspendida en el aire. Subimos, a verlo. Venga. Mira. ¿Quién está aquí? Pues este no ha subido en el Telecilli, este ha subido a pata hasta aquí, porque desde el Telecabina sí que se pueden subir perros, pero después... Mira, el circo de Tristaina. Lo que os dije antes, es un circo glaciar. Espectacular. Y aquí, el mirador solar. Y el pico por donde sale el sol, pues tiene que ser alguno de aquellos. A ver si vemos por aquí, en algún sitio, la explicación. Alguno de esos picos, que debe ser el Tristaina, me parece que se llamaba, es por donde, a las 7.37 de la mañana, se ve salir el sol por un agujerito. Solo el 7 de agosto. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Bueno, pues ya estamos en el mirador solar. ¿Veis lo que os expliqué antes? El mirador solar, en realidad, es un reloj solar. En el medio tenemos el nomón, que es el que al darle el sol, hace una sombra. En estos momentos, la sombra, pues no sé por dónde dará, por ahí. Estará dando la sombra, y donde esté dando, es la hora solar. Cuidado, que la hora solar no tiene por qué coincidir con la hora del país. Eso es distinta. El sol va dando vueltas y va depositando su sombra en la hora que es. También es una rosa de los vientos, el sur. Esto sí que es espectacular, los lagos. Os voy a decir una cosa, para los que tengáis un poco así de aprensión, esto se mueve, ¿eh? Y estamos ahora mismo en el aire ya. Los lagos de Tristaina, qué bonitos, ¿eh? ¿Esto se menea? Sí. Debajo no hay nada. Sí. Estoy a las seis. Mira, el mirador este lo que tiene muy buenas vistas también es de las pistas de esquí, Mira dónde empiezan ahí las pistas. Y son un poco laberinto, ¿eh? Puedes coger varias opciones. Lo mismo esta. Bueno, esta es como más recta. Pero aquí ya tienes varias opciones entre los árboles. ¿Qué tal? Vamos a ver si el sol está en hora. Más bien. Vamos a ver si el que colocó este mirador solar lo colocó bien. ¿Por qué? El sol siempre, obviamente, siempre está en hora. Los que podemos estar fuera de horas somos nosotros. Para hacer un reloj solar, lo mismo este a tamaño gigante que los pequeñitos que se hacen en una casa, por ejemplo. Hay muchos sitios donde hay relojes solares. En León, en la catedral, hay uno o dos que yo recuerde pequeñitos en donde el sol da... Bueno, pues hay que tener muchas cosas en cuenta. Hay que tener en cuenta la estación del año porque no siempre el sol incide de la misma forma. Entonces, para eso también hay que tener en cuenta el ángulo que tiene el palito, el nomón. Hay que tener en cuenta porque no vale ponerlo en cualquier, no vale ponerlo así recto. Tiene que tener un ángulo. Este en concreto me parece que eran 42 grados y medio lo que habíamos leído ahí abajo. Bueno, pues ahora mismo está dando la sombra. Mira. Mírala, aquí está la sombra. A las 11. A las 11. Hora solar. En nuestro caso, es casi la una. Bueno, no está. A las 11, a las 11. Mira, tendría que estar aquí. Sí, sí, sí. Es que son y 53. Sí, sí, sí. Justo. Vamos dos horas por delante. Entonces, estamos ahí justito, justito. Está bien. Esta no era el sol. El sol nunca se atrasa. Ni se adelanta. Nos quedamos con las ganas de saber cuál es el punto exacto donde el 7 de agosto a las 7 o 37 de la mañana pasa el sol por un agujerito en esa montaña. No sabemos cuál es. Puede ser allí... No lo sabemos. Pero bueno, que sepáis que es un fenómeno muy curioso. Pero eso sí, si queréis verlo, hay que ser muy, muy escrupulosos con el día y con la hora. Y para llegar hasta aquí, no sé si funcionarán a las 7 de la mañana los remontes. O sea, no, creo que no. Pues hay que subir a pata y estar aquí a las 7 de la mañana. Ya sabéis, si alguien consigue grabarlo, pues que nos lo cuente. Bueno chicos, la verdad es que esto es para quedarse aquí todo el día mirando. Porque en pocos sitios tienes estas vistas tan espectaculares de 360 grados en las que lo mismo estás viendo este valle con las pistas de esquí, los picos de los Pirineos, Andorra, Francia. Y bueno, sobre todo, pues a lo que hemos venido aquí, ¿no? Que es a ver el mirador solar. Desde aquí me voy a despedir. Igual os pongo también unas imágenes después de la bajada en el telecabina para que veáis las distintas perspectivas que hay. Pero aquí nos despedimos en el mirador solar y bueno, es una ruta. Nos queda un poco a desmano a los que estamos en León, eso sí. Pero podéis venir, estar por aquí una temporada, porque esto es un paraíso para el senderismo. Hasta aquí se puede llegar hasta casi 3.000 metros, como hemos llegado hoy nosotros, con las manos en los bolsos, subiendo del telesilla o haciendo una ruta hasta aquí. Esto ya depende de lo que queráis gastaros. Bueno, pues vamos a ver si vemos más cosas por aquí por Andorra y nos vemos en Rubá y León. Hasta la próxima. Vámonos. Venga, hasta luego. Venga, para allá. Sí, ahora solo hay una caidita aquí de 100 metros. Venga, que se caes, que te quedas aquí del suelo, que del suelo no pasa. No, no hay nada que preocuparse. Claro. Del suelo no pasas. Otra cosa es lo que la impresión quedó. Venga. El suelo. Qué agujete aquí. Estos cristales... ¡Gracias!